Era de invierno una tarde fría cuando los rayos del sol morían Era de invierno una tarde fría cuando los rayos del sol morían Tú con tu boquita me decías que mucho mucho tú me querías Tú con tu boquita me decías que mucho mucho tú me querías Por las noches cuando estoy tan solo siento escuchar una linda voz Haces el viento que vaga y vaga sin rumbo pico y sin dirección Haces el viento que vaga y vaga sin rumbo pico y sin dirección Por eso siempre que te recuerdo sufro al pensar que te encuentras lejos Por eso siempre que te recuerdo sufro al pensar que te encuentras lejos Y es una pena que llevo dentro que hace más grande mi sufrimiento Y es una pena que llevo dentro que hace más grande mi sufrimiento Quiero que sepas que te amo mucho y que nunca yo te olvidaré Quiero que sepas que siempre, 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 siempre te esperaré Aunque muy lejos 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 te encuentres Sé que escucharás esta canción, aunque muy lejos y lejos te encuentras Sé que escucharás esta canción, que canto yo para alegrarte Para alegrar tu corazón, que canto yo para alegrarte Para alegrar tu corazón, que canto yo para alegrarte Para alegrar tu corazón, que canto yo para que alegrarte Para alegrar tu corazón